Y vamos a comenzar con la noticia, pues que hoy está en todos lados en nuestro país. La mañana de este jueves 15 de febrero, transportistas de carga iniciaron un paro para exigir al gobierno mayor seguridad en las carreteras. Decidieron no bloquear totalmente la circulación, sin embargo, se ha ido acentuando el tránsito y complicando las principales autopistas del país. El Estado de México es uno de los estados más afectados y Fernando Cruz nos tiene la información. Adelante con el reporte, Fernando. Muy buenas tardes, te escuchamos. Gabi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, te saludo desde Periférico Norte. Acabamos de pasar precisamente el tramo perteneciente a la autopista México-Querétaro y ya hemos entrado precisamente a Periférico Norte. Estamos ubicados precisamente a unos cuantos metros de lo que es Valle Dorado, justo detrás de mí, bien avanzando el contingente que partió desde las 10.30 de la mañana. Se concentra en el kilómetro 44 y van más de dos horas y media y siguen avanzando. El objetivo es llegar hasta Toreo, hasta la zona de Naucalpan, ya en los límites con la Ciudad de México porque saben que efectivamente ahí ya no les van a permitir el acceso. Sin embargo, esto ha provocado kilométricas y las vehiculares. También donde efectivamente se han registrado afectaciones vehiculares es en la autopista México-Toluca y es que también de China-Cantepec partió otro contingente de transportistas pertenecientes a esta alianza AMOTAC. Ya lo habían anunciado, iban a seguir desde varios puntos, ya avanzaron por la México-Querétaro, también por la México-Toluca, también tomaron la México-Pachuca. Ya en estos momentos este contingente va avanzando precisamente al área de Indios Verdes. El objetivo es muy claro, exigirle a las autoridades mayor seguridad derivado al número de asesinatos, entre los choferes y también al número de asaltos. Tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los coordinadores. ¿Qué te parece si escuchamos lo que nos comentó? Es una manifestación pacífica, vamos a marchar ahorita, marcha lenta hacia el Zócalo a llevar nuestras demandas. ¿Cuáles son nuestras demandas? Pues es mayor seguridad en carreteras. La verdad, como lo dice la manta, están matando a los operadores. Ya la seguridad es insostenible y no nada más para nosotros, sino para el público en general. Por eso es que también le pedimos una disculpa a la ciudadanía, si esto les afecta. Pero la verdad es que algo se tiene que hacer. Algo se tiene que hacer. El gobierno debe entender que las estrategias actuales no están funcionando. Ya lo comenta este líder transportista del Valle de Cotitlán. No han funcionado las estrategias. De acuerdo al menos de lo que va del año 2024, al menos en la región de Cotitlán nos informan que van 47 asaltos a unidades de carga y al menos 12 decesos, es decir, 12 choferes han perdido la vida en lamentables incidentes a manos del crimen organizado. Esta caravana continúa, ya está en la zona de Tlanepantla y pues tal vez en una hora, poquito más, podrían llegar a la zona de Naucalpan, ya en los límites con la ciudad de México, donde reitero, no les van a permitir el acceso. Ellos lo saben, sin embargo, van a estacionarse precisamente en los seis carriles de Periférico Norte. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar este contingente. Claro, claro que sí, claro que sí, Fernando, pues sí, es mucho tiempo ya el que se han venido presentando secuestros, extorsiones, asaltos y desafortunadamente la pérdida de la vida de muchos de las personas que elaboran en el sector del transporte. Vamos a estar atentos. Gracias, gracias por el reporte. Se da más, pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, Gaby y Pablo, también nuestro compañero Julio Sánchez está al sur oriente de la Ciudad de México, esto en la calzada Ignacio Zaragoza, que es la salida a la autopista México-Puebla, una de las más transitadas del país. Julio Sánchez, ¿cuál es la situación en ese lugar? Te saludamos con gusto. Buenas tardes. Hola, Pablo. Muy buenas tardes. Un gusto poder saludarte. Efectivamente, aquí sobre la calzada Ignacio Zaragoza. Estamos a solo unos metros del conocido puente de la Concordia y es aquí donde permanece este bloqueo, esta manifestación de los transportistas, que por momentos sí se bloqueó por completo la vialidad. Ahorita no está parcialmente esta manifestación. Son dos los carriles que permiten que los vehículos puedan transitar rumbo a la zona centro de la Ciudad de México. ¿Y por qué están aquí? Bueno, como pueden ver, a mi espalda están los policías que realizaron un operativo precisamente para evitar que los transportistas avanzaran en caravana rumbo a la zona centro de la Ciudad de México, hacia el Zócalo Capitalino, que esa era su intención. Sin embargo, como te decía, un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México les impidió este paso, por lo que ellos de manera pacífica dialogaron por algunos momentos y accedieron precisamente a liberar la vialidad, los dos carriles que dejaron precisamente libres y ahora permanecen aquí en este punto con los policías que están custodiando, están de alguna manera encapsulando estas unidades de transporte para evitar precisamente que se muevan y que se trasladen hacia otros puntos. Todo ha permanecido en calma y son prácticamente ya seis horas, Pablo, de que inició esta manifestación con las denuncias que ya escuchábamos precisamente de mayor seguridad. Dicen que van a estar aquí en tanto se llevan a cabo las negociaciones con las autoridades federales para saber qué sigue para las próximas horas en torno a esta movilización nacional. Así las cosas aquí en la zona sur, oriente de la Ciudad de México, Pablo. Permanecerán entonces, Julio, estacionados hasta que no tengan, digamos, alguna respuesta por parte de las autoridades. Así es, Pablo, van a estar aquí. Dicen el tiempo que sea necesario en tanto los líderes de esta alianza de transportistas les den alguna indicación, alguna respuesta que hayan obtenido a sus exigencias en estas mesas de diálogo que entablan con las autoridades federales. Pues aquí vamos a permanecer, por supuesto, Pablo, al pendientes para llevarles toda la información en caso de aquí ocurra algo más. Pablo. Gracias, Julio. Nosotros también estaremos muy pendientes. La situación es complicada porque los transportistas han pedido a la población que entienda su situación y los apoye en sus demandas. Son varios los estados donde la inseguridad alcanza niveles insostenibles. Omar Hernández tiene el panorama en otros estados del país. Cuéntanos, Omar. Gracias. Buenas tardes. Me encuentro al pie de la carretera federal número 57 y aquí al lado la Guardia Nacional. Esta vía de comunicación, una de las más importantes del país, pero también de las más peligrosas, comunica al centro del país, incluida la Ciudad de México, en todo el norte. Los transportistas han pedido particularmente a la Guardia Nacional mayor seguridad porque hay zonas, que ellos dicen, donde de plano la seguridad no existe ni la vigilancia y es ahí donde los zampones, donde los amantes de lo ajeno, aprovechan para someter la ola de crímenes. Pero también le pidieron a las autoridades de aquí, en la capital de San Luis Potosí, mayor seguridad porque en plena zona industrial, donde se supone que hay cámaras de videovigilancia, también los están asaltando. En este recorrido que hacemos por la zona centro-norte del país, déjame comentarte que en Aguascalientes, también la salida a sur, se vio afectada por una manifestación. Ahí, en este estado, no hay altos índices de violencia hacia los transportistas, pero se unieron en favor del movimiento nacional para mostrar el músculo, lo dijeron. Lo mismo sucedió en el estado de Jalisco, en la carretera hacia Chapala y también en el estado de Zacatecas, donde los transportistas bloquearon las vías de comunicación que conducen hacia Aguascalientes y hacia San Luis Potosí. En toda esta región, los transportistas han mantenido comunicación con los automovilistas para tener estos bloqueos de manera intermitente, es decir, no cerrar por completo, no afectar a los automovilistas. Y de esta manera se está llevando a cabo esta manifestación. Ya te digo, en esta vía, la carretera federal 57, que más adelante comunica con Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México, de las más importantes, pero también de las más peligrosas. Es el reporte. Reporte que te agradecemos, Omar, y es que sí, efectivamente, la verdad es que los transportistas están pasando una de las peores crisis en todo el país. Están siendo asaltados y perdiendo sus mercancías. Gracias por tu reporte, Omar. Estamos al pendiente. Gracias, gracias a los tres. Fernando Cruz, Julio Sánchez, Omar Hernández. Seguiremos muy atentos al desarrollo de lo que está sucediendo por allá y nos permanecemos en contacto. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.